El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha querido conocer de primera mano las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 2 situadas en la localidad toledana de Villatobas. Unas instalaciones punteras y que recientemente han sustituido el sistema de radar 2D por un sistema de radar 3D, lo que las convierte en ejemplo de eficacia e inversión en nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto da muestra primero de que tenemos unas fuerzas armadas eficaces, eficientes y unas fuerzas armadas que se están transformando constantemente con arreglo a las nuevas tecnologías para garantizar el servicio a los ciudadanos de España. Y estas instalaciones son un ejemplo de lo que se puede hacer con la nueva tecnología, con una inversión importante, pero con una inversión que es rentable en el sentido de que garantiza un servicio eficiente y eficaz a los ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Villatobas ha destacado la importancia de contar con una instalación de este tipo cerca de la localidad. Desde su creación ha sido siempre una ayuda tanto económica como sociedad. Ha habido gran entendimiento y gran integración entre las fuerzas armadas, en este caso el ejército del aire y los vecinos de Villatobas. Nosotros verdaderamente, y os lo digo con toda sinceridad, somos una gran familia. No sé si en otros sitios tendrán las relaciones que nosotros tenemos, pero somos una gran familia. Y en relación a recursos económicos, pues evidentemente también ayuda. Las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 2 da cobertura a una gran parte del espacio aéreo del Estado español. En él prestan sus servicios más de 100 personas, cuyo objetivo es la vigilancia del espacio aéreo, el mantenimiento de los radares y la obtención de los datos necesarios para garantizar la soberanía y seguridad nacional.